Esta mañana nos visita en Radio 5 el doctor Meana, que es un otorrino bilbaíno, que ha recibido un premio como profesional sanitario más valorado de España dentro de la segunda edición de los Doctoralia Awards, que así se llaman. Eguno, buenos días, bienvenido y ante todo, enhorabuena. Muchas gracias, buenos días. Imagino que está usted satisfecho ante todo. Sí, muy satisfecho, ha sido una sorpresa y me hace mucha ilusión el premio. No me esperaba que me lo fuesen a dar, ni sabía que iba a ser ahora, y la verdad es que me ilusiona mucho. Un premio que le distingue dentro de los doctores de todo el Estado, pero además que tiene que estar muy valorado por quien lo recibe, porque lo votan tanto colegas como los pacientes. Sí, hombre, lo que más ilusiona es que la candidatura a los dominados a la final es por votos, por opiniones de pacientes y no deja de ser un reconocimiento de la gente que debe trabajar directamente, porque al final tus compañeros pueden ver resultados o puedes comentar cosas o ver si sabes más, pero el paciente es el que está contigo, el que ve cómo trabajas, el que ve si lo transmites bien y que te lo reconozcan, que echen un rato de su tiempo en opinar en internet, que también al final les puede dar pereza y así, pues la verdad que se agradece. El doctor Nicolás Meana Cadrecha, otorrinolaringólogo bilbaíno, distinguido como uno o como el mejor en su especialidad en toda España dentro de estos premios que alcanzan la segunda edición. ¿Y qué cree usted que han valorado a la hora de darle el premio? Pues la verdad que no sé, ha sido sorpresa. Para ser sincero, ¿verdad? Sí, yo supongo que, pues entiendo que los pacientes estarán contentos con la cercanía que les tratamos, con las explicaciones que les damos y además de explicarles bien las cosas, pues que habremos logrado solucionar sus problemas. Entonces, la relación con el paciente, pues a día de hoy es una relación mucho más cercana, más horizontal, no es tan paternalista como antes y supongo que eso lo valorarán. Y para empezar, hablar luego un poco de su trabajo, pero terminamos un momento por el premio. ¿Y en qué consiste? Aparte de este reconocimiento, ¿va a recibir una estatuilla? Por ahora no me han dicho nada, ¿no? Me parece que me den un balón de oro como Messi. No me han dicho nada más allá de la repercusión que tiene, que para mí ya es muchísimo. Usted, como decimos, es otorrinolaringólogo. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión? Pues yo hice cuatro años de especialidad, de residencia en el hospital de Galdacao y ahora llevo ya cinco años como especialista. Es decir, como otorrinol con título de especialista cinco, como ejerciendo en la especialidad nueve. Un hombre joven que, por tanto, no tiene una perspectiva grande de cómo ha podido evolucionar el tratamiento al paciente en este tiempo. Porque usted prácticamente, si me lo permite, es casi un recién llegado. Sí, sí. No ha cambiado mucho en el tiempo que yo llevo trabajando, más por referencias por los que has estudiado. Pues sabes cómo te han explicado cómo ha ido cambiando esas cosas. Y después también tienes compañeros de muchas edades que te van contando cómo era la sanidad. Bueno, estamos delante de uno otorrinos y estamos viviendo un invierno muy especial, caluroso, con pocas lluvias. Aunque ahora ya parece que ha bajado la temperatura. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted tiene en su consulta? Pues es por estaciones. Aunque es verdad que este año las estaciones están un poquito alteradas, va por épocas. Pues cuando llega el invierno lo más frecuente son catarros de vías altas, sinusitis, otitis medias, que es cuando se acumula como por dentro del oído. Y en verano cambiamos a problemas de tapones de cera, de otitis externas. Y después hay otros problemas que están durante todo el año. Hay mucha patología crónica en otorrino, mucha patología susceptible de solucionarse en quirófano. Y esas posas tanto del año. Problemas de sinusitis crónicas, de respirar mal por la nariz, de infecciones crónicas de oído. Y estas patologías temporales, por así decirlo, seguro que alguna, no sé si puede tener un método sencillo de curación o incluso una terapia preventiva, si se me permite la expresión. Dependiendo de cuáles, sí. Por ejemplo, en verano los problemas de tapones de cera se solucionarían teniendo una revisión antes de que se llegue a formar todo el patín y se bloquee el oído. De cara al verano, pues gente que suele tener catarros frecuentes, si tenemos diagnosticada la causa, se puede haber puesto antes un tratamiento preventivo para evitar que vaya más y que acaben con infecciones más serias. Y aparte de eso, pues los consejos típicos de cuidarse, etc. El doctor Meana, el mejor otorrino de España, está hoy con nosotros aquí y es un bilbaíno. ¿Y esos remedios de la abuela de la leche con miel, el limón con miel y eso? ¿Tiene base científica? Bueno, base científica igual no, pero funciona. Ah, bueno, pues puede suavizar un poquito la garganta y así. No es algo que yo suelo pautar. Si viene alguien con el problema, no suelo pautar. Pero bueno, sí que hay gente que simplemente, si no te alivio, pues es que le estás sirviendo. No hay que tampoco dejarse engañar. Es importante que cuando se empiece a tener un problema no se deje. Bueno, ya pasará, ya pasará y se vayan haciendo remedios caseros y luego el asunto esté más complicado. Algo que podríamos haber solucionado más rápido con un tratamiento puesto antes. Pero bueno, para síntomas puntuales, en un momento concreto que se te ha irritado un poco la garganta, pues siempre, al final, es uno el que lo nota. Si le alivia, le alivia. ¿Y en general acudimos demasiado tarde o quizá demasiado pronto? Hay de todo. Como en botica. El perfil del paciente es absolutamente variado. Hay gente que consulta prontísimo, pues que es más hipocondriaca y que al mínimo síntomas asusta. Y gente que lo deja pasar, pasar, pasar y cuando viene ya tiene empatía importante. Y antes lo ha dicho usted, y además ahora hablando de lo que estamos hablando, el médico, además de su especialidad, ha de ser un poquito psicólogo también. Me da la impresión para tratar a estos pacientes. La comunicación médico-paciente es vital. ¿Y qué importancia le da usted? Pues yo, de lo que más. Para el trato con el paciente, de lo que más. Es obvio que hay que estudiar mucho y hay que saber las patologías y saber los tratamientos. Pero al paciente es muy importante lograr transmitir y comunicar con él. Es muy importante. Pero eso va por fases, ¿no? Primero habrá que escuchar. Sí. Sí que empezamos con un interrogatorio un tanto dirigido. Pero hay que dejar que el paciente cuente las cosas que le pasan y sobre todo lo que le preocupa más. Porque con nuestro interrogatorio a veces nos centramos en síntomas que nos pueden parecer a nosotros más importantes y que no son los que le están preocupando el paciente y que tratemos igual algo que no es precisamente el problema fundamental suyo. Sí que hay que dirigirlo un poco porque si no, al final, pues es una conversación que vaya a otro tema. Pero sí que hay que escuchar y esperar a... Y luego a la hora de explicar, dar explicaciones sencillas, ¿no? Tenemos... Eso es lo que más nos cuesta. Sí, es lo que más nos cuesta. Porque el léxico es muy propio. Y lo tenemos muy interiorizado, de haber estado estudiando muchos años y de hablarlo habitualmente. Pero sí hay que intentar bajar a utilizar palabras mucho más cotidianas y explicarlo lento y asegurándote que lo está entendiendo. Porque muchas veces la recuperación de la patología empieza simplemente entendiendo el paciente los síntomas que le pasan. Doctor Miana, ¿y hay veces que es mejor no decir toda la verdad? Eso es algo ya más polémico. Claro, depende también del paciente, de lo que veas que te está demandando, de lo que no... Digo, porque, por ejemplo, puede haber situaciones en las que uno es consciente de que esa enfermedad va a evolucionar y el paciente se puede ir dando cuenta poco a poco. Igual puede ser un shock de entrada el comentarle todo. Sí que creo que debemos ir preparándole, pero esto ya es una opinión muy personal y que los temas de bioética tienen mucho debate. Sí que creo que el médico no debe dejar de ser siempre la última esperanza a la que se pueda agarrar el paciente. Es decir, ponerlo todo muy negro y muy crudo no creo que deba ser algo que hagamos, aunque sí le vayamos preparando para la situación que tenga. Hablo sobre todo ya de temas que también me dedico a ellos, de oncología y de cáncer y así. En otras patologías, pues bueno, siempre se le puede explicar más al paciente. Pero en esas seis situaciones en las que se llega ya que igual es preferible tampoco ser especialmente crudo o reflejar la realidad sin ningún tipo de filtro sobre el paciente. El doctor Meana lo ha dicho, el médico ha dejado de ser esa figura paternalista, ahora es una figura más próxima al paciente. ¿Y las nuevas tecnologías qué papel juegan en todo esto? ¿Usted aplica? Nosotros en concreto sí que usamos bastante. Tenemos en la consulta todo tipo de aparatología médica nueva y además andamos muy activos en internet, redes sociales, tenemos un canal de YouTube en el que solemos grabar vídeos explicativos de patologías de otorrino y este tipo de cosas, una cuenta de Twitter en la que colgamos las actualizaciones del blog de la página y después en la consulta sí que la hemos dejado muy moderna con los últimos aparatos de tecnología de mi especialidad, está todo digitalizado. Pero eso requiere también un tiempo. Requiere tiempo, bueno, cerro un poco. También nosotros somos una generación que estamos más acostumbradas igual a todo este tipo de tecnología y nosotros lo tenemos todo digitalizado, las historias clínicas pues están también todas digitalizadas y bueno, sí que creo que es algo importante ir añadiendo. Ya que estamos con un otorrino y estamos en un medio como la radio, yo que estoy con auriculares antes de finalizar, ¿estamos abocados a una sociedad de cada vez más sordos? Yo creo que los auriculares, a lo que se pongan en volúmenes muy altos, no tienen por qué hacernos más sordos. Estamos abocados a eso por el envejecimiento. Según cumplimos años, siempre vamos a ir perdiendo audición. También esperamos que poco a poco las soluciones para esas pérdidas de audición pues vayan siendo más cómodas. Eso es, deme una esperanza, por favor, deme una esperanza. Esperemos que sí, eso es uno de los retos de nuestra especialidad, que el problema de la sordera pues vaya poco a poco manejándose mejor. A día de hoy la mayoría de aparatos que se usan... Sin mecanismos invasivos. Sin mecanismos invasivos o muy, muy poco invasivos. No sé por dónde puede ir, eso ya es investigación tecnológica, que eso me escapa. Los aparatos que se tienen hoy ya son bastante eficaces, muy cómodos, pero lo normal es que eso vaya avanzando más. Bueno, podríamos hablar de mucho más porque su especialidad es otorrinolaringología. Hemos hablado solo puntualmente del oído. Y lo hemos traído aquí porque el doctor Nicolás Meana Cadrecha es el mejor otorrinolaringólogo de España, que lo dice la... No sé cómo llamarlo, esta empresa Doctoralia Awards. Por eso he estado aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga largos años de profesión porque es muy joven todavía y sobre todo, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.